Era su vez, en una tierra alejada, un joven príncipe que vivía en un hermoso castillo. Aunque tenía todo lo que pudiese desear, el príncipe era maricuado, egresista, poco armado. Una noche de frío y invierno, una vieja mermiga llegó al castillo, y le ofreció una rosa calde de refugio maravilloso. Recomendado por su aspecto antracoso, el príncipe seguro del obsequio, y hecho a la anciana que falló. Ella me advirtió que no se me quedara engañada con sus amigas, porque la belleza estaba en mi vida. Cuando la volvió a rechazar, al cantar de la mujer, desapareció. Y de verlo, a una hermosa hechicera. La bríncipe intentó disculparse, pero ya era tarde, porque ella había visto que en su interior, en su corazón, no había amor. Como castigo lo convirtió en una espantosa bestia, y encantó el castillo con un poderoso hechizo. Y a todos los que moraba a rechazar. Y a todos los que moraba a rechazar. Estaldado de su mostruoso aspecto, la bestia se escondió dentro de su castillo, y era un espejo gráfico, su único contacto con el mundo. Una rosa calde, era una rosa encantada, que venía por 21 años. Cuando el hechizo únicamente se rompería, si el príncipe llegaba a amar a una pobreza, y era una madre también. Al pasar los años, me cayó una desesperación, y me perdió una desesperación. ¿Por qué? ¿Quién podría algún día amar a una bestia? Ya llega el panareta, como siempre, su mismo lo conviene al perder. No hay que no se quede, no se quede, no se quede, no se quede, no se quede. No hay que no se quede, no se quede, no se quede. No hay que no se quede, no se quede, no se quede, no se quede, no se quede. No hay que no se quede, no se quede, no se quede, no se quede, no se quede. No hay que no se quede, no se quede, no se quede. No hay que no se quede, no se quede, no se quede. No hay que 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 no se quede, no se quede. No hay que no se quede, no se quede. No hay que no se quede. No hay que no se quede. No hay que no se quede, no se quede. No hay que no se quede. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!